Música Hola Marvel Universe de Seitas y Dragon Balleros Bueno, hace tiempo que no subo video, después de lo que me llego por lo que había pedido Y bueno, estoy preparando otro video para después hacer una sorpresa Pero es que hoy es el día en el que estuve investigando y entrar a la página de Facebook de la Freaky Plaza Está por, ¿cómo se llama? La Torre Latinoamericana y Bellas Artes Si alguno ya saben, pues está bien Pero hoy va a venir un gran actor de doblaje que a mí me encanta su trabajo Y se trata de Gerardo Reguero ¿Quién es Gerardo Reguero? Pues bueno, él es el que le dio voz al emperador del mal Freezer Y también es el que le dio voz a Capitanazo y a otro de Sailor Moon No me acuerdo el nombre, no vi Sailor Moon Pero sí, voy a ir a verlo y que me... porque va a dar... va a firmar... ahora sí que va a dar autógrafos Y bueno, yo voy y estoy pensando en qué llevarme, estoy pensando en llevarme ese póster de Goku O me llevo alguna otra cosa, pero no sé qué llevarme para que me lo firme Gerardo Reguero Porque es Freezer Y bueno... ahorita les contaré qué más hay, ¿no? Hola Dragón Boleros, estoy aquí ya a punto de ir al evento de Gerardo Reguero Y el chillo ya está por ahí Y después, él dobló a Han Solo, y después yo de Han Solo también Y ese es el primer grupo cuando se lo probó Y va a decir, ya Marquitos, puede pasar hasta en sus casas ¿Por qué está temblando? Y porque se ve bien chica Ok, y entonces nos escogen Nos dicen, les van a pagar en dólares ¿Te estoy hablando de hace cuántos años casi ya? ¿20? Sí, ¿verdad? ¿2018, 20? Hace 20 años, los señores, vamos a pagar en dólares por hora Lo que se está de grabando por hora en dólares ¿China, mi Dios sí? Firme, perfecto Fuimos a grabar De las grabaciones más divertidas Pero más tardadas también De verdad, yo me ganó Me compré mi primer coche de hecho Porque si los pagaron realmente bien Pero era, se los juro que cada frase la decíamos por lo menos unas 30 veces Cada frase Eso que ustedes ven en su, ponen la película de la vida y la disfrutan una vez Nosotros 30 veces cada puta frase Porque ponían el micrófono aquí Aquí, aquí, aquí A ver cómo sonaba mejor Y tú, siempre parado, ¿eh? Todo el tiempo parado A ver cómo, cómo se ve si lo dices ahí Ahí dilo Este... ¡Chuy! No Grita un poco más para atrás ¡Chuy! Lado, otra vez 30 veces no chingues Pero la frase que hicimos más Fue Lo sé Esa frase icónica de Harrison Ford Ni siquiera le digo de Han Solo Sino de Harrison Ford Porque él la inventó No estaba en el libreto A él le dijeron Cuando la princesa de ella te diga Han, te amo Tú le vas a decir Yo también No, yo también tenía que decir Pero Harrison Ford dijo ¿Por qué Han Solo Si él oculta sus emociones Él no le hace como que No le importara a la gente ¿Por qué te va a voltear a decir Yo también, mi amor Jamás Entonces él golpeó y dijo No sé En el cine de los censuros Todo el chaval con chaquetas Estaba Más chaval Pa' que se res Mi modo nos tocó Y ahorita ya no Ahorita ya no Y ahorita ya soy Dalio Pero necesitamos una de ella Que me venga a decir aquí Ah, mira, estás desdizurazón Bueno, mira, te ganaron ya Qué chingado Mira, mira, mira Ya estás desdizurazón Hasta desdizurazón Te gusta regalar la relación Star Wars para ti, ¿verdad? ¿Cuáles años tienes? Once Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, le hago esperándose No es un problema Ok, tú me vas a decir Como dice la princesa Ella dice acá Solo Te amo Ok Yo me voy a ser de cuenta Que estoy volteado así Ah, es más fácil Ahí está el micrófono Ahí está Lo dices fuerte Pégatelo en la boca Ahí está Fuerte ¿Está lista? Yo acá Yo también te amo A la princesa Yo también te amo A la princesa Yo también te amo A la princesa Y a la princesa Son chato Te amo A la princesa Y entonces Me súper divertí Con esa película Hicimos la primera Y nos fuimos a verla al cine Y me llevé a mi mamá Sí Me llevé a mi mamá Dije Vente mamá Vámonos al cine ¿Qué vamos a ver? Tú no preguntes Como decía una amiga mía No preguntes de qué murió Nomás sigue la carroza Decía Me la llevé al cine Estábamos tragando las palomitas Y todos vimos la película Lloré y la chingada Por escucharme en el cine Y todo De las primeras veces Que me podía escuchar en cine Porque les digo Que no se doblaba nada Más que las películas Para niños Lo que eran caricaturas Y todo Sí se doblaba para cine Y entonces Vamos saliendo de la película Ya en el desmadre Están de todos juntos En Bola Y la señora Que estaba aquí junto Que venía junto a nosotros Le pregunta a su hija ¿Te gustó la película mamá? Dice Me encantó Pero la voz de Han Solo me fascina Aquí estaba Y aquí estaba mi mamá Y no más ni yo Si mi mamá Te digo No le digas nada Para ella Han solo tiene esa voz Y para ella Esa es su magia Que se la lleve Pero se los juro Que yo voy a escuchar No me has ido Muy bien Dragón Bueno Ok Ya están a punto De dar la firma De autógrafos Y bueno Tengo que ir al tercer piso Porque me compré un manga Para que me lo firme Es de Freezer Y tengo que ir por un póster Hasta el tercer piso Y ir a administración Y que me den Un póster Para que me lo firmen También ellos Entonces bueno Me voy a estar por aquí Y estoy a punto De llegar a administración Dragón Boleros Yo me compré Aquí está mi esposa Ya para que me lo firmen Soy el 61 Pero bueno Veré si me dejan grabar Para cuando vaya con Korg A ver Muy bien Dragón Boleros Ya estoy a punto De subir con Gerardo Rollero Y bueno De hecho Ya estoy a punto Déjenme les muestro Como ven Ya me falta poco Nada más Ese es de escalón Y ya subo A ver a los actores Y le voy a pedir A Arturo Y al señor Gerardo Rollero Que si me firman Mi manga De Dragón Bol Gente Ya estoy Ya a borde De conocerlos Allí está Logo de la Friki Plaza Y toda la onda La que me espera Ojalá que me firme Mi manga Hola que tal Malditas abandijas Terrícolas Del canal Starget Soy el emperador Freezer Y estoy aquí Con el del canal Nada más para que lo vean ¿Qué esperan Para suscribirse? Suscríbanse Porque si no vengo Y los destruyo Y ni Goku Los va a poder salvar Apoyen a estos chamacos Amigos Solo tengo una cosa Que decir Victoria Bueno Dragón Boleros Ya llegué a mi casa La convención Fue una locura Fue Gerardo Reyero Y Arturo Mercado Y O sea ¿Por qué no grabé Arturo Mercado? Pues Fue fácil Porque O sea ¿Cómo de decirlo? O sea La firma fue genial Todo Los actores fueron Increíbles Son unas Personas Increíbles Con sus fans Son muy amables Son Como un fan Divino Que hizo Todo Y es que O sea Ni siquiera Había a bordo O sea Por lo regular Cuando vas a conocer A un actor Ya sea De doblaje Y todo Hay veces En las que No te dejan Ni pasar A la par Pero ellos no O sea Podías pasar Porque había Un lugar Donde ahí Se ponían Y bueno Se veían Al escenario Y así Podían Convivir Con ellos Pero Había una donación De un niño Que no sé Que Bueno Creo que Tiene Programas Auditivos Y Decían Que tenían Que cooperar O sea No había Nada mal En eso Y bueno O sea Si era La plaza Pero no era No era En la Que todos Conozcamos Que está Por Este Por Bellas Artes Y la Torre Latinoamericana No O sea Si está cerca De ahí Están Por la Ormina Uruguay Algo así Número 17 Hay una nueva Freaky Plaza Estaban haciendo Un evento De Star Wars Donde varios Este Pedían Cooperar No sé por qué O sea Al principio No sabía por qué Te pedían Fotos Y bueno Les voy a traer Las fotos De De los Disfraces O sea Todo era Genial Y por qué Y por qué Me puse Los audífonos Bueno Es que Afuera Hay una fiesta Y como Estos audífonos Tengo un micrófono Entonces pues No se escuchará Tanto Entonces nada más Escuchara mi voz Y bueno Estoy pensando En comprarme Un micrófono Pero De los que se ponen En la ropa Para que no se escuche ¿Cómo se llama? Para que nada más Se vincule Y no tengan que ver Mis audífonos Inalámbricos ¿Y qué estaba? Ah sí Con el niño Bueno Es que Te pedían Una conversión No era obligatoria Porque O sea Cuando Te daban el póster Y Ibas O sea Le podías pedir Audio Foto Y no te decía Nada Pero después Como que le tomaron Vendaza a eso Y después Aprovecharon Que Le pedían foto Y todo Para que les Para que hicieran Mercado O sea Algo así como Mercado Algo así No me acuerdo Pero Ahora ya te estaban Cobrando por video Por audio Y por todo Para la cooperación De ese niño Entonces Eran 50 pesos Por Por video Y por audio O sea 50 y 50 Y Si querías Que los dos actores De doblaje Te pusieran Este De que Hicieras que Grabaran En 100 pesos Porque 50 y 50 Entonces Pues nada más Me alcanzó Para un video Y bueno Una foto Pero La foto No me la dieron No sé Por qué Pero es que O sea No me cayó No mal Son geniales Personas Pero los que Si son Mamoncísimos Fueron los que Estaban organizando El evento O sea Hasta Con sus Hasta Para organizar Son Mamones O sea Yo estaba A punto De decirle algo Porque Yo Me quisiera Especializar O sea Esto del canal De youtube Es algo Que me gusta Hacer Pero Lo que me gustaría Dedicar es Ser actor De doblaje Entonces Yo quería Un consejo O algo De Gerardo Rayero Porque Me estaba Dando el autógrafo Al igual Que Arturo Mercado Y bueno Ya le quería decir Si hay un curso O algo así Pero Los de seguridad Bueno Más bien Los que estaban Organizando El evento Me Me corrieron O sea Era como De niño Sácate De aquí O sea Nada más Es firma De autógrafos Y ya O sea Nada más Te firman Y ya te Chinga Perdón Por la palabra Pero Así Básicamente Pero No todo Fue tan Malo Bueno Es que Estuvo Panini Panini Este Patrociname Si alguna vez Ves mis videos Porque Había una tienda De Panini Y bueno No tenía Nada Con que Que me firmaran Entonces Ahí les pedí Que me Me compre Un manga Y fue Ahí es donde Me lo firmaron No, pero Déjame encontrar Y aquí está La firma Está genial ¿No? Y bueno Ahí estaba La firma Todo Todo estaba bien Y Pero tenía que ser De 100 pesos Para arriba Entonces Me compré Unas estampas De De mi Album favorito Que es de Avengers The Endgame Que ahorita Los voy a poner Y bueno Y también Estaban regalando Poster O sea El evento Pues entrabas A la tienda De Panini Y te regalaban Este Muchos posters Y yo decidí Estos de X-Men Pues ahorita Estamos en terreno Mutande Gracias a X-Men The Dark Phoenix Y bueno Los voy a ver Y después voy a hablar Sobre Bueno Voy a dar mi opinión Sobre cómo van a integrarse Los X-Men Al universo cinematográfico De Marvel Y bueno O sea Si Y se pusieron Mamontísimos Pero por el lado Bueno Conocí Uno de mis grandes Islos Que es Gerardo Rayero Y Arturo Mercado Si no saben Quien es Arturo Mercado Es Que hace la voz De Ham Bueno Como dije Hace la voz De Ham Bueno Hace un montón De voces Como en ese tiempo No había tantas voces Recalco Los actores De doblaje No son Mamontísimos Los mamontísimos Eran los que estaban Organizando Para que tú Entraras a la firma Bueno Como dice Gerardo Rayero Suscríbete A este canal Y deja Un gran like A este video Si les gusta Mi contenido Y bueno Suscríbanse Como ya se había dicho Activen la campanita Para recibir las notificaciones Y bueno Nos vemos